Música 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 Papá Que fue? Regaleme unos 10 mil, ya tengo que hacer un trabajo Unos 10 mil? Y de donde pantanos si no ha llovido? Va a trabajar, yo he sacado el sucio para llevar la papa que esta cara Y el otro que es que regalame 10 mil todavía Ah! Pues si que saque buenas notas Májalele a tu mamá lo que estas ahi Música Mira papá La vención Dios te bendiga hijito ala y eso Ya! Para pedirle un consejo Contame Ah! Es que esa hija de doña Rosario me tiene loco y no me hace caso, que hago? Uh! Veras! Te voy a dar 3 consejos eso si, pero grabarastelos bien Los voy a grabar aquí en este lugar El primero ve! Tenis que andar siempre bien peluqueado No con esas puyas que andas ve! Hacete peluquear como macho Parecis el gran báparo ve! Esto es moda papá! Que va a ser moda! El segundo ve! El segundo ve! Pobres podimos ser! Pero eso si ve! Como tu taita bien atalajado bien limpio y la ropa bien planchada eso si! Y el tercero! Pondrísle cuidado a este! El tercero! No tengas ni una ni dos! Si eres raco como tu taita ve yo cuando era joven! Tenia 4 una en cada esquina! Tenis que tenerla de reserva! Entonces así! La una te deja botado! Tenis la otra! Tioque! Esta bien o esta mal! Listo papá! Entonces tenis que ser verdaco! Como tu papá! Listo! Voy a ver si me funciona! Mami! Que dice! Deme permiso para ir a una fiesta! Anda decile a tu papá si te da permiso! Vamos! 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 Mami! Pa donde es que te vas? Sientate! Sientate caminar! A unos 15 hoy en la noche! Unos 15! Y hay chiquillas a la juro! Lo que hay allá! Llevámenos! Si es así! Y mi mami! Pues tú mami! La dejamos dormida! Ya dejo chaco la dormidera! Y nos vamos! Y una! Pero si va a gastar! Pues yo casi soy como eso! Que andas ajuntado! Que le cande a mil de a 500! Yo unos 4 litros! Que compro de una vez de trago! Tu pero verán! Así que lo vistas de bien! Así mira que va a levantar chiquillos! Calés gel! Calame un poco de gel! Ya vengo! Esperame! Vaya vayan! Vaya mijo! Vaya se atrelo al niño! Que está dormido en el parque! Así me contó la vecina! Se vesaco ya se quedaría dormido! Hola que pereza! Están lidiándose chumado cada 8! Pero no te vas a quedar tomando! Cajuela! No! No salir! Vas a casi igual al Taita! Veas si yo sabía tomar 8 días y tranquilo! Como si nada! No no! Déjemelo descansar! Hola! Vos no sos hijo de la magola! No! Soy el sobrino! Si yo con esa magola me pegaron unas amareadas! Que lindo! Esos rodábamos por ese llano! Venga! Razón! Ayúdeme aquí antes! Venga venga! Cuénteme! 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 ¡Que viejo sinvergüenza, mal ejemplero, como está dando mal ejemplos! ¡Hala, que vos vive! ¡Se vino tu mamá! ¡Ahora nos mata con esto! ¡Vamos sinvergüenza! ¡No ha estado haciendo nada en la universidad! ¡Sólo perdiendo los semestres, carajo! ¡No te da pena de tu padre que está levantándose a las 3 de la mañana a ver las vacas y vos no te da nada de pena! ¡Carajo! ¡Que fue, mi hijita! ¡Que fue! ¡Que no! ¡No lo pegue al muchacho! ¿Qué es que pasa? ¡Que no! Si ya perdió el semestre no hay ningún problema ¡A los tiempos que nos vienen a visitar también! ¡Ni pasa por nosotros de que no nos lo pegue! ¡Hala, chiquillo, caminá! ¿Por qué se te regañaba tu mamá? ¡Ah, te trañé el carro anoche! ¿Por borracho andarías? ¡Claro! ¿Con alguna conquista, me imagino? ¡Con dos! ¡Ese es mi hijo, pues pucha que no te preocupes, andaste a arreglar ese carro, no hay problema! ¡Toma! ¡Toma, toma de una vez! Ahí te compras unas cervezas, pastillas ¡Claro! ¿No ves que son mis amigos, papi? ¡Este chiquillo, mambaro, venid, ven pa' acá! ¡Caminá! Me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse trajones Me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Es un buen tipo, mi viejo ¿Qué andas ahora?